Yo sé que esto no volverá a pasar, pero si volviera a pasar Sé que sería tu debilidad, porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar, es hora dando y dándole sin parar Tú me decías que morías por mí Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Es hora dando y dándole sin parar Tú encima de mí, y encima de ti Tú me dejaste el cuerpo caliente infierno Pero me dejaste el corazón frío invierno Soñando que contigo te delmo Dime papi Dime, mami Esa noche ya en la borra Tú me besaste y se me calló la gorra Sin muchas labias, sin muchas cotorras Cuando estoy contigo dejo que la vibra corra Y que la luna nos supervise Con esa boquita suena rico todo lo que tú me dices Hicimos cosas que yo más nunca hice Tú te mojaste pa' que yo me agotice Y me ponga serio, serio Y yo junto creando un imperio Esos ojitos tienen un misterio Pero al final nada era nuestro fue en serio Y ya me ha pasado que me han ilusionado Y ya me ha pasado que me han abandonado Y ya me ha pasado que no estás a mi lado Y ya me ha pasado Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Es arrasando y dándole sin parar Tú encima de mí Yo encima de ti Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Es arrasando y dándole sin parar Y ya me ha pasado que no estás a mi lado Que yo me iría otra vez pa' Japón Papi, qué penita, tú qué maldición La paleta dulce, azúcar de algodón Y es la única que me llega hasta el corazón Ya no me olvida la suerte estachada Si me ha enredado el pelo en la pantalla Sabes que solo luego de leyenda Yo subo al cielo y así es un mensaje El Benito es un diablillo y él es un ángel Lo tengo juzgado como si fuera tu arte Baby, entre nosotros nunca competimos Si preguntan, dice ella, esto lo recordaste Y ya me ha pasado, que me han ilusionado Y ya me ha pasado, que me han abandonado Y ya me ha pasado, que no estoy a mi lado Y ya me ha pasado Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Es arrasando y dándole sin parar Tú encima de mí Yo encima de ti Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Es arrasando y dándole sin parar Tú encima de mí Yo encima de ti Y ya me ha pasado, que no estoy a mi lado Y ya me ha pasado, que no estoy a mi lado